Cabello y uñas. Prueba ahora mismo Biosil. Seguimos conversando con nuestras invitadas, Vivian Olivos, de Fuerza Popular, y Kira Alcarras, de Podemos. Kira, ¿cómo haces tú para tener siempre colágeno? Ah, yo de la mañana tomo este... bueno, así te digo, hago mi sopita de patita de pollo y soy adictante. ¿En la mañana? Sí. Y tomo tocos. Ah, supongo que huele muy fuerte, ¿no? Mira, generalmente huelen los que están al costado, la que lo come no. Así dice, ¿no? Ah, sí. Yo tomo mi suero interdiario y lo tomo siempre en la mañana. Ya, pero el tocos no produce colágeno. No, no, la patita de pollo, sí. La patita de pollo. ¿Y el tocos qué produce? Es bueno para los huesos, para la piel, para cicatrices, heridas... Es un antibiótico, dicen, ¿no? Es natural. Antibiótico natural. Es natural. Y si lo tomas con granola o le metes la algarrobina, miel, es mucho mejor. Ok. Y yo tranquilo. Yo toco cosas naturales, el plátano, mi manzana... Todo natural. Sí, ya, ya voy a acostumbrar, ya. Aunque no lo creas. Todo natural. Me parece muy bien. No me metan nada de químicos porque a raíz de que he sufrido de gastritis he aprendido. Nada de químicos. No, sí. Mientras más... ¿Y en tu juventud? Mira, me dolía la cabeza y era adicta a las pastillas al paracetamol. En ese tiempo, antalgina. Antalgina. Yo me metí a tres antalginas. Ya no existe la antalgina. Pero yo lo he probado, pues, porque yo tengo... Mira, a raíz de que me operan a mí... O sea, ¿tu experiencia con la droga se reduce la antalgina? Sí. No te creo. Sí, antalgina. Alquito más habrás probado. Cuando me han operado de la vesícula me dieron el... ¿Cómo se llama? El tramadol. Ya. Eso me noqueaba. Tramadol es fuerte. Pero esos no hacen el opio, ¿sabes, no? Bueno, no sabía, pero eso sí me daban porque era la única que me... No, es que cuando me operan, ahí se dan cuenta que tengo el aura del dolor por tres. O sea, el doctor me explicó. ¿En ese qué? El aura. ¿El aura? Sí, eso. ¿O el umbral? Umbral, aura, lo que tengo. Que lo tengo por tres. O sea, un dolor normal para una persona yo lo tengo por tres. Entonces, yo no entendía. O sea, que hay varias cosas que no puedes hacer. Porque le dolía, le va a doler tres veces más. Sí. Claro, wow. Y entendía, ahí entendí que por qué mi carácter era así. O sea, que algo me molestaba, yo me alteraba. Ah, ya, tú saltas. Sí, o sea, todo... Te fofo forito. Sí, pero yo pensé que era mi carácter, pero no era mi carácter. Era mi... El aura del dolor. En todo el sentido. Entonces, si algo me duele, también me duele bien. Me duele fuerte. Me duele en el pecho, me duele el corazón. O sea, ya soy una persona muy sentimental. ¿Eres una mujer apasionada? Sí. ¿Como pasión dávila, más o menos? No, tanto no. Jamás haría eso por atrás. Yo no. Porque duele el triple, claro. Yo de frente. De frente yo pecho y si me tiene que caer un golpe, golpeo. Pero por atrás jamás. No soy traicionera. Nunca me ha gustado ser traicionera. Por favor, quiero ese banner. Ese es el nuevo lema del programa. Ya no es el huracán rosa. Ahora es el lema que acaba de inventar Kira. O sea, golpes por atrás. O sea, ya estás poniendo cosas que no son. No, no, nada. Yo estoy escuchando nomás. Yo estoy escuchando y tomando notas. Yo solo estoy escuchando y tomando tus ideas. Vivian, ¿esto es un error de imprenta o tú has dicho, Gualdemar Serrón es inteligente? No, 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 no. ¿A quién le reclamo que eso es una equivocación, por supuesto? No, no, para nada. Ah, ya. Que con Gualdemar Serrón se puede hablar, sí, con Gualdemar, que está sentado en el Congreso. Sí, es una persona sociable, te saluda, hasta es decente hasta para pelear. Hasta para combatir con ideas, el combate con ideas. Ah, pero no te parece inteligente. No, no, inteligente no. Inteligente me parece que su hermano maquiavélicamente utiliza su inteligencia y su habilidad y su poder económico. Es muy diferente. No, pero el hermano no, no. Es tranquilo, es tranquilo. Hablando de Gualdemar Serrón, ¿cómo es posible que ustedes permitan que Gualdemar Serrón, cabecilla de los dinámicos del centro, use el Congreso, las instalaciones del Poder Legislativo, como si fuera su carpa, el Coliseo Amauta, la Carpa Grau? ¿Cómo es posible? No entiendo. En lo personal, lamentablemente las puertas del Congreso no se le pueden cerrar a cualquier ciudadano. ¿En serio? Uno. Dos. ¿Puedo presentar mi película en el Congreso? No, yo también he estado. ¿Puedo? No, respóndeme, ¿puedo? No, no se puede presentar. Porque tú acabas de decir que las puertas del Congreso no se le llegan a nadie. No, Beto, para empezar... Amigos, los invito a mi conferencia de prensa, el lanzamiento de mi película en el Congreso de la República. No, Beto. Porque todos los peruanos tenemos derecho a usarlo. Lo que pasa es que aquí Perú Libre está haciendo uso y abuso de sus condiciones de congresista y llamar al disque líder de su partido, Perú Libre, y cuando le pone el micrófono, habla lo que se le da a la regalada gana. Yo creo que debería de ser sancionado. Él no es congresista. No, es que lo que pasa es que tú puedes, como congresista, invitar a cualquier dirigente. En el caso, por ejemplo, Alíaga ha ido, pero Keiko no ha ido nunca. No solamente a cualquier dirigente, porque yo he visto ahí a los israelitas del Pacto Universal, he visto a los de Toncomicicón no te metas, disfrazados de Cristo, de vírgenes, de santos y de ángeles. Y esos no son líderes de nada. Kira, invítame, por favor, al Congreso a presentar mi película. Y con la nosa maldita. Mira, yo te apuesto a que... Hazme ese servicio, colabórame en ese sentido. Mira, yo te apuesto a que si se presenta una solicitud, no lo negarían, porque tenía doble moral decir, oye, ¿por qué a él sí y a él no? Ah, ahí está. Ahí está. Más directa no puedo hacer. Solamente va a ser un experimento. Dicen que es la Casa del Pueblo, pero hay que limitarse, pues, aquí dentro, ¿no? La Casa del Pueblo está en Alfonso Huardo. No, pero dicen que el Congreso es la Casa del Pueblo, que es la casa de todos. Entonces, pero la casa de todos, pues, pero tampoco vas a entrar, dejar, disculpen la palabra, no, personas indeseables. No, yo creo que es un tema, Beto. Un tema, una cosa es bancada, Perú libre, y otra cosa es su partido político. Si quieren hacer su folclor, su fiesta, o se le dé la gana, caravana que va. Lo han hecho, porque eso es lo que pasa, Beto. Hay una exposición de retratos de Vladimir Cerrón, caricaturas, carácter. Yo ese día yo no he estado, y yo estoy totalmente de desacuerdo con eso, ¿no? Y he pedido información. No, no he estado de desacuerdo, pero lo hacen igual. Pero, ¿quién dan las autorizaciones? Dime tú. Pero si tenemos al hermano en la mesa, me vas a decir ahora. Pero, ¿quién? O sea, yo no me voy a imaginar, ni nadie se va a imaginar, ni él va a mandar un documento diciendo, quiero ingresar al Congreso para despotricar al Congreso, no lo creo. Que podríamos haberlo evitado, yo creo que sí. Yo creo que esto puede marcar una evidencia para que el señor no ingrese al Congreso si va a comenzar a hablar mal. Yo no creo que se trate de que ese señor no ingrese. Se trata de que el Congreso tiene una majestad que hay que respetar. Y si ustedes mismos no hacen respetar su casa, bueno, pues van a ir y van a poner un circo, van a llevar payasos, malabaristas, no importa. Lamentablemente es así. ¿Es así? Sí, sí, es cierto. Ahí justo tenemos una mesa directiva que debería poner manos fuertes, debería sancionar que de alguna otra manera. Así sea la mesa directiva, lamentablemente no puedes defender y tapar por mucho que sea tu hermano. Tú sabes que va a venir a atacar al Congreso, no lo invitas. O sea, no lo permites y dices, ¿sabes qué? Mejor no lo invitas. O sea, tienes que ser parcial porque no estás en la mesa solamente para hacer tu chacra. Y decir, ah, porque estoy en la mesa voy a meter a fulano tal. Pero ahora no parece evidente para todos que Gualdemar Cerrón está sentado ahí simplemente para cumplir las órdenes de su hermano mayor. Definitivamente es el títere de su hermano. Es obvio, es obvio. Vamos a escuchar a otro... ¿Quiénes votaron por él? Ah, ahí está. Eso fue un tema de partidos, ¿no? Vamos a ahorrarnos ese capítulo mejor, ¿no? Vamos a pasar al señor Johnny Lescano. Ah. Que ahora es el bueno de la película. Ahora resulta que todo lo que le pasa a Acción Popular, todas las desgracias y las siete plagas de Egipto que han caído sobre ese pobre partido, no tienen nada que ver con él. No, yo no sé. Él no era el candidato presidencial de Acción Popular, o estoy loco yo. Ese señor de amplia frente y cejas pobladas, no era el candidato que las encuestas de apoyo... Le daban el primer lugar. Alfredo Torres decían que iba a ganar, ¿no? Hasta el último día. Y ahora, ah, qué mala Acción Popular, ¿no? Qué mal. Todo mal con Acción Popular. Vamos a escuchar. No, la señora incurre en una serie de mentiras, ¿no? Yo quiero decirte en primer lugar que quien habla en la segunda vuelta en la campaña electoral no vote ni por la señora Fujimori ni el señor Castillo. Mira, la señora no se ha ido del partido, se ha ido de la bancada. Me estoy yendo de los niños, pero está conviviendo con otros niños. Si tú ves en los reportajes televisivos, para con otros niños. Yo creo que debían suspenderlos en mi distancia. Todos, aunque Acción Popular se quede sin bancada, lo primero es actuar con ética y con vocación de servicio. Kira, cuando escuchas el nombre de Johnny Lescano, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Sí, con chudo, pues. ¿Cómo va a hablar él bien que ha sido ese partido y bien que ha postulado para la presidencia? Habla como que no supiera, ahora se quiere lavar las manos. ¿No era el papá de los niños? Claro, él estaba metido en todo ese embrollo de lo que le han estado acusando. El emprendedor, el director técnico. O sea, ha sido cuestionado el señor y ahora cómo dice que no se acuerda, que no tiene memoria. Sí, él también ha estado cuestionado. O sea, ¿cómo puede decir ahora como Judas, ah, no, yo no lo conozco, yo no sé, mira, que mejor nos quedemos en bancada? O sea, no creo. Le conviene pelear con Mari Carmen Alba. ¿Qué opinas de él? Claro, obviamente. Bueno, yo para mí tengo la peor opinión del señor. Pero aparte que también es asesor del Congreso de la República, en vez de estar ahí haciendo comentarios de su partido que se dedique a trabajar para su jefe. Pero lo que me dicen es que va a ser ahora asesor de Podemos. ¿Qué? No, él es asesor. ¿Esa es una congresista que vino el otro día? Ceballos. Ceballos. Puso eso y eso llegaba. Es actualmente el asesor. Es asesor de Ceballos y Ceballos se va a tu bancada. Es actualmente. ¿Me enteras? No, no, tú no te enteras, pues yo no voy a decir. No te enteras en nada. ¿Pero qué voy a saber lo que pasa que cada congresista contrata y si son como siete personas? No te quiero de vez en cuando algo, ¿no? Pero de verdad ni me enteras, no, 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 no lo he visto. Es más, el señor Johnny Lescano es el asesor principal de Ceballos Maradiaga Carlos, el congresista, y tiene nivel 9, provecho con un sueldo de casi 13 mil soles. Y además, ahora habla mal de acción popular, que probablemente acción popular no le sirve. Cuando él fue el padre de los niños, el padre de la creación y el padre de la corrupción. Estoy de acuerdo. Eso es el señor Johnny Lescano, que ahora se venga a dar golpes de pecho para volver a postular, perdóname, que es sinvergüenza. Yo les preguntaba qué es lo primero que viene a su mente, porque veo que exitosamente ha conseguido él o su entorno o su equipo de campaña presidencial, han conseguido borrar de la memoria colectiva la acusación grave de acoso que le hizo una dama. Y todos leímos esos chats, recontra, hot, y ya todos se olvidaron. ¿Qué choc te tiene? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí nos acordamos, pero de verdad yo estoy recién me entero de verdad que era asesor del congresista Carlos. Está en el despacho. Va a seguir siendo, o sea que si él se cambia a Podemos, se lo jala de todas maneras a Lescano. Qué rico se lleva su dinero, se lleva sus bonos. 13 lucas ganan. En dinero, 13 lucas. Así es, 13 mil soles ganó un asesor en el Congreso aproximadamente. Y se le va a volver a postular a la presidencia. Porque ganan 11 mil más 2 de alimentos, 13. Imagínate, ¿no? Entonces estará haciendo su guardadito con todos los bonos para su campaña. Qué fácil. O para pagar a sus abogados que lo denunciaron por acoso sexual. ¿Y cómo está esa delantera, Johnny? Ah, verdad, ¿no? ¿Y cómo está esa delantera, Johnny? Esa delantera. Pregunto, ¿no? También debe tener. Ay, Dios mío. Tenemos que hacer otra pausa. Si tienes el estómago revuelto después de haber escuchado toda esta información sobre Johnny Lescano, tranquilo. Tú dijeras.